Y ahora te toca a ti Tú tienes en el negro de tus ojos El fulgor que en la noche tanto anhelan Por algo en tus rindos labios rojos Maldito, blanco, calentadura Los azares en mi bien y en tu efuguer Que tú llevas en tu boca pura y en todo El sol está celoso porque sabe Que si hablas se perjuve el muerto La copia del venus nunca iguala A la silueta incomparable de tu cuerpo Te quiero, es mi última palabra Y ahora no te estaré después de muerto Los azares en mi bien y en el perfume Que tú llevas en tu boca pura y en todo El sol está celoso porque sabe Que si hablas se perjuve el muerto Que si hablas en tu boca pura y en tu boca Y ahora no te estaré después de muerto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!